A nivel mundial, desde los 17 años, aprendió con los mayas galácticos en México. Nos hará entender el trasfondo del sanador invisible de esta filosofía y metodología de sanación colectiva para cualquier ser humano. El tema del que nos va a hablar es el sanador invisible, herramientas ocultas para una sociedad sanadora. La Iglesia de Jesucristo Ella dijo que yo voy a hablar del sanador invisible oculto en nosotros como sociedad. Y el resto no es importante. Primero quiero invitarlos a escuchar este cuarto. ¿Ya lo has hecho? Te has preguntado desde ayer, espacio, ¿qué te puede servir a ti? Si te has preguntado, ¿qué es lo que está dentro de este espacio? ¿Qué es útil para ti? Hazlo ahora. Hazlo ahora. Hazlo ahora. A ver tu corazón como un niño. Este es shamaní. Este es shamaní. Tres veces giras en tu eje, cambiamos la energía. Se pueden quedar parados porque vamos a salir. Vamos a salir. Vamos a salir para que puedas estar en tu pie. Bueno, I will share with you three of the levels of the invisible healer. Tres niveles del sanador invisible. Y lo voy a hacer como los shamanes lo hacen. No quiero hablar. Si tú no estás haciendo algo, quiero que no piensas. Quiero que haces una experiencia. Quiero que puedas experimentar algo, hacer algo, no quiero que solo hablar. Así que voy a poner la información en la práctica que hacemos. ¿Verdad? Ok. Entonces, vamos a caminar como los Olmeños. Muy importante. Estamos aquí en Olmeño, esta es la cultura de la madre. Estos son los niños de Lemuria que están presentes aquí presentes. Estamos aquí en la tierra Olmeca, la cultura madre, con los niños de Lemuria. Entonces, vamos a caminar como un serpente, silencio. ¿Cómo se llama? ¿Lurk? Like a jaguar. La guagua. Ok. Vamos a caminar como la serpiente, silenciosa. Y también en toda la ceremonia. No es necesario hablar. Y acechando, acechando como un jaguar. Acechar en inglés. ¿Listos? Y caminamos. ¿Ya vi, Victorina? ¿Ya tienes el huequito? ¿Puedes pasar? Pase. Pase. Pase de adelante. Entonces, caminamos como serpiente atrás, atrás de Victorina. Por favor. Y cuando llegamos allá arriba, vamos a hacer un círculo donde ya conocen. Dejan sus cosas. ¿Pase de adelante. ¿Hoy? Ya no. You already know where we will do a circle. Just to let your things there. Let your things there. ¡Gracias! 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 ¿Cáchamos las minas? ¡Gracias! Te voy a mostrar el nivel de la latiz cian y maya Son los tres niveles que te voy a mostrar Latiz es la red cósmica ahí no tenemos que hacer nada porque ya está Así es Maestro Trabajas, lo llamamos siempre Latice, como lo llamo, es un imperio. Es el huevo de la vida, no tienes que hacer nada. Está aquí. Latice es el nombre que siempre me dio. Mi libro es sobre esto. Second. Vamos a ver, Scan. Scan es entrar en sintonía con alguien, leer y hacer una acción casi bien. Scan es entrar en sintonía con alguien, leer y hacer una acción casi bien. Maya es el juego de la ilusión y la creación. Es el juego de la ilusión y la creación. Los chamans son grandes maestros que jugaron con la ilusión. Muchas enfermedades pasan por una ilusión, algo que ni está allá. Nos atrapamos. Los atrapamos. Los chamans son maestros para jugar con la ilusión. No hay nada allí. 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 ¿Estás listo para jugar con el mismo proceso? ¿Quieres hacer un proceso interior? ¿Quién dice sí? ¿Hacer la amnistía por este momento? Les agradezco. Entonces les invito a hacer unos pasos adelante. Vamos a primero hacer un trabajo silencioso y sentadito. Aquí pueden sentar, aquí o allá. Pueden venir más cerca para que no tenga que pintar. ¿Puedo ver el silent part? ¡Gracias! ¡Due private musica! ¡Due muñeca! ¡Due muñeca! ¡Muy bien! ¡Due muñeca! ¡Due muñeca! ¡Due muñeca! con ojos cerrados con toda tu atención al corazón y y y y y y y en el New York Park toda mi atención está dirigida al Oh-활. Oh-활. Call my next director. Type part. Oh-활. Gracias por ver el video 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 1, 2, 3 1, 2, 3 2, 3 2, 3, 2, 3 Gracias por ver el video 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 Imagine that I touch again your front Imagine that I touch your front Imagina que toco en tu frente Cuento de uno a tres con tres Arribas tus ojos Regresas aquí ahora Uno, dos, tres Uno, dos, tres Ok? Ok? Un poco de espíritu guerrero Para levantarse Lentamente Lentamente Y me doy la verdad. 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 Este es el paso que me doy la verdad. Vamos, estamos haciendo el paso. Y te mueves un poquito tu cuerpo, respira. Observa que pasa. Y ya, estaba diciendo el paso de que yo lo he hecho en el cielo. Vamos a ver que tú sabes manejar energía. Ok? Este es el paso de poder. ¿Quién dice igual? ¿Quién dice diferente? ¿Quién dice igual o diferente? ¿Igual, igual? ¿Diferente? ¿Diferente? No. Muy bien. ¿Deiferente? ¿Quién dice? Ahora vamos. Me doy la palabra. Me doy la palabra. Aterrizando, démoslo un poco más. Me doy la palabra. ¿Qué le pasa? ¡Suscríbete al canal! 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 es una parte que no ha hecho posible la paz lo importante es que se mueva algo en ti que fluya el movimiento algo está haciendo dentro el movimiento el movimiento no quiero ver más es muy serio es un poco más vamos mira Mira, did I show you like this? Si, 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 si. Si, 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 si. Si, 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 si. Si, 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 si ¡Bien! 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 Este entrenamiento tiene muchos pasos. Solo dos. Como decía que ahora trabajamos solo. Puedes hacer como esto. Con respeto a tu partner, cambie al lado y elegir donde quieras trabajar solo. A su referencia donde vas a trabajar solo. ¿Listos? ¿Estás listos? ¿Estás listos? Ahora, te voy a enseñar una técnica que te voy a hacer en este lugar donde vas a trabajar solo. Ok. Ok. We work with a yo. We take out a mi. Sacamos un yo. En el entrenamiento sacamos muchos yos. Entidades. Eso es maya gara. Es algo de gara. Mala yos. We take out several of mis. Now we do it only with one. Ok. Stand. Like this. Take out the knee. Exhalando por mi nariz. Exhala. With your nose. Ok. Bring it back. Ok. Two. 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 It stays there. It stays there. Se queda ahí. Observa. Bueno, diferente. Same. Same. Or different. A little bit. Easy. And go. Sagrado. So respect. Ok. Take it in again. This was for learning. Ready? Now. El yo que sacamos, vamos a programar que con este yo vamos a sacar todo lo que ya no te sirve. Una enfermedad. Patrones. Si tienes que saber que los pies de tus ancestros. Bloqueos. We have program that with this me will take out everything that you don't need anymore. Ok. This is like the bad guy. Yes. Like I said, this is the monster in you. Wow. And you have to fight against this monster. Like in a Hollywood move. If you do this work, you won't go anywhere, anywhere to Hollywood. You don't need it anymore. Ok. Let's have to go to Hollywood. Ready? Con unyo, sacamos todo lo que ya no necesitamos. Maño, mi, mi teca, yo y de mi. Ok. Go. Miam oh. Si! Yes and it's igual. You can use pack on breathing. You can use any other technique. Puedes usar it. From a bite so we think. Dinoto. Ok, la креп' es ilusual. ¡Eso! ¡Vámonos! ¡Se lo tienes de ganar! ¡Vénselo! ¡Yu beneficite! ¡Yu beneficite! ¡Nuestro! ¡Eso! ¡Venselo! ¡Morpera! ¡Vámonos! ¡Gracias! 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 ¿Quién es tu enemigo? ¡Gracias! ¡Gracias! Bien. Lo que ha pasado, con este show, lo que ha pasado, lo que ha pasado, para que lo hagan en un lugar de que se va a volver. Y es tiempo para que los que están haciendo, No, 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 no. de hacerlo. El proceso te lleva. Algunos veo que poco a poco la lucha ya se cansó. O lo ganaste. ¿Qué te pasó? Lo sacaste, lo venciste. Ok. ¿Qué pasó? Todavía. Entonces sigue un poquito. No te dejas engañar por el ego. A lo mejor estás enamorado de tu enemigo. Si estás enamorado de tu enemigo o de tu enemigo, así que empiega más. Open tu corazón más. Tienes mucha ayuda. Tienes mucha ayuda. Tienes. Tienes con tu espíritu. Tienes más. Hasta que haya armonía. ¿Cómo está la relación ahora con tu yo? Con este yo. ¿Cómo está la relación con tu yo ahora? ¿Cambió? ¿Cambió? ¿La relación? Segura. ¿En armonía? Segura. No sabes. Entonces la próxima vez escuchas con la inseguridad. Ese trabajo lo amo porque los necesita. I love this work because it means to do something. It's not like I go with the therapist and I always like to give some work to do. Also when I work, I work maybe. Regresión, regressions. Siempre me gusta dar algún trabajo al cliente. Cuando quiere hacer algo cuando traba un cliente y toma responsabilidad. Tiene que ver con los objetivos también. También. Disculpe si no hay responsabilidad. ¿Por qué se está ahí? No uno lo hace. No, no lo amén. No, no lo amén. ¿Estás listo de regresando? ¿Estás listo de regresando? ¿Estás listo de regresando? ¿Estás listo de regresar? 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 Voy a explicar algo sobre el nivel de la cama, ok? Me gustaría que estén parados, que estén en la cama. ¿Por qué? Me gusta que estén parados. ¿Por qué? Por eso yo quería que trabajamos, no en las mesas. Me gusta que estén parados. ¿Por qué? En la cama, cuando hablamos de trabajo de Shaman, ¿verdad? ¿Ves un Shaman en una mesa, enseñando? A ver, hacemos algo para aterrizar. Vente abajo, así. En África, puedes ver la gente así. En África, you might see the people like this for hours. For us, it's strange. Also indígenas, en México, puede ser así. Conditionless people, if you find like this, that's how they meet. You can see the ground in the first chapter. You can go a bit up. This is all somewhere. Very... We're going to come on, I said. We're going to close to the back. Watch it. Smart for right. I'm going to see the side. Left side. Left side. Left side. Left side. Like this, you can relax. More. Open your chest. It is unconscious. Being here, building your body. It's a different... Being together. Listen. This is what... Several people learn. Being together. Being together. Refer now to someone near you. Feel. Make a step. Retiérate a alguien cerca. Checa lo que ha pasado. Cuesta y la meditación, subir la energía. Ahora estas más en tu cuerpo. After the meditation the energy frequency was very high. ahora ya habéis visto ¿estás pensando? ¿estás pensando? ¿estás pensando? ¿estás pensando? estoy pensando lo que te contaste sobre la persona que está pensando ahora ya no está pensando ¿estás pensando? ¿estás pensando? ¿estás pensando? ¿estás pensando? ok, so I will show you something how I use the staff who wants to come here? so I told you it's not about standing that you stay because if not people begin ahhh 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 ok the indigenous people you have to stand for hours sometimes yeah in ceremonias a veces por horas you have to talk about what I want to share with you today is something I learned through years of observation y yo soy soy imbécil lo que comparto es algo que me tardó años de entender yo fui muy rebelde y yo y mucha gente alrededor de mi los chamanes principalmente con Mournau en San Francisco de Maya me han aprendido cosas que él enseñó así directamente pero yo me dije no, pero hay tantas cosas atrás por ejemplo cuando cuando yo dije ay don Moura tengo gripa don Moura I have gripa ¿es gripa? no y dice ay chaparito ya jajajajaj don Moura ¿cómo tengo gripa? don Moura ¿cómo puedes desayunar? y dice ya te hice algo I just did something with you oh and you lost a hand and you put there quizás era el llamado ¿no? entonces empecé a observar y a mí me hizo esto y creo yo que los verdaderos chamanes no tienen la necesidad de dar I think there are a lot of things that en el que la gente no tenía ni 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 ¿sí? 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 es importante compartir todo esto así que yo empecé a escutar todas esas esencias en esta forma ¿sí? ¿sí? First I began to touch this I show you now this is the scan ok ¿sí? 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 poco a poco with the time I learned that I don't have to do anything and I began to do do anything and that's it to do anything and there are thousand people so much power no? like this power so many but with much power so I don't have to do anything I don't do anything but I do 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 Gracias por ver el video Entonces, el scan, el scan es Leer y hacer una acción En un nivel es físico Y luego voy a ir y no es físico Desde lo físico en el scan Leer y hacer una acción Vamos a hacer algo más ¿Quieren más? ¿Quieren más? Sí Ok, gracias Mueve un poquito Un poco tambor Tambor, nice Third level, I call it Maya 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 Is the ongoing training That we need When we work with people Necesitamos un entrenamiento Todo el bien Una mamá, un curso libero ya De hecho, el chico I have thousands of exercises That I call biosyntagy 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 I need more information How do we do it? Let's do it Move a bit Move a bit And go What is the first level we did? ¿Cómo se llama? La B Second Stand Stand Okay Third Maya I wanted to do a journey to the death But I told that I have 90 minutes Do it next time Okay Do something different Hard Again You can take out The knee It comes to your Touch Your respect Presence Love And take out The knee Now You will put it On your head The head Is here And the feet Is up Okay Lo vas a poner arriba Que la cabeza De tu yo Está aquí Y los pies Arriba ¿Listos? Tomas así Do it To the ground To the ground To the ground And pull your arms And pull like this And pull like this Now you can And pull your To the ground This is good for mental perfusion And pull like this ¡Gracias! Now, you feel like something is not right. Close your eyes. Think of something else, you want to let go. Puedes sentir a reconocer algo más también Piense a algo que Oye, ¿qué es? ¿Qué es? Piense a tu sueño A tu pareja A mi dedito A abundancia Algo que no lograste A los patrones Piense a tu sueño A tu pareja A tu sueño 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 And now Roll back Roll back Gira A de vez De regreso ¡Vamos! ¿Cómo se siente que estás de nuevo? ¿Cómo se siente que estás de regreso? ¿Dónde está tu yo? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Just like this ¿Cómo? Así Reintegración. Reintegración. Y jump again. ¿Cómo se siente ahora? ¿Cómo se siente ahora? ¿Cómo se siente cuando te sentiste? ¿Cómo se siente cuando te siente arriba? ¿Cómo se siente? This you can use also for a huesoprenia paciente. Estas son de las técnicas que en la formación los doy poquito a poquito, porque sí, necesitan mucha explicabilidad. I hope this very much. I know you can do this, of course, with speed, you know, take out the yaw. y lo pongo arriba so maya es this kind of training let's be more humble dejamos ser más humildes vamos a aprender que seguimos aprendiendo i want to say thank you to Tarnia to Magda to all you masters to one who were listening to one who were caring I think we gathered nice energy, nice information and I would like to receive some some people Ningo, you touched me very much he said, yeah and he said, when he asked why does this personal movement is not always great I hope I could give an idea yes for all tools invisible tools that everyone can use to bring us to the healing society we don't wait to kill the fight with the pareja with the partners again no estoy esperando no estoy esperando hasta que la lucha con la pareja otra vez sale me responsabilizo de mí mismo y luego ahí lo hago no espero tanto no espero wait no espero no espero no espero no espero no espero maybe we don't have a direct connection to God he said maybe not for the patient to not really digest the digest the experiences the peak experiences that God said También me pregunté a mí, ¿sí? Todo es un error. Cuando Vittorina y yo, los dos de la noche, se ponía a las dos de la noche, y Vicky dice, ¿qué es lo que se dice? ¿Qué es lo que se dice? ¿Cómo se dice que es un error? ¿Cómo se dice que no se dice que solo se dice que hay un error? ¿Algo que se dice que no se dice? y en la historia es algo diferente Si vas a entrenar tuyos Creo que también los pacientes pueden digest y experimentar y puedan en su desarrollo de la humanización Esto es lo que yo que lo que hemos intentado es que en tu casa, en la Sierra Norte de Puebla, donde se han ido a la ciudad de la Sierra Norte de Puebla, donde se han ido a la ciudad de Brasil, en dos años estamos ahí, con el gobierno de Brasil, también creo que en Brasil, Creo que todo es un espejo, por eso preguntamos ayer en la noche, gracias a mí, preguntamos en el espacio, ¿qué quieres?, ¿qué te podemos ayudar aquí?, no solo venir y tomar, y se quejaba, y él estaba indiferente, sabemos de más su pregunta, es peor que enojado, nadie le pena a ese pobre espacio, va a entrar en boda y dedo, es que es todo un espejo, y creo que si nosotros seguimos honestamente entrenándonos, nosotros también podemos apoyar al proceso interno y al de afuera de la gente en contacto, debemos decir que nos vamos a ayudar, en este sentido, muchas gracias, gracias a estas tierras donde estamos. Gracias a los mayas, a los mayas, a los mayas en Mejas, a estas tierras donde estamos. Gracias. 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 Gracias.